Ya llegó diciembre para parantear Con mi negra linda que felicidad Ya llegó diciembre para parantear Les bailo merengue, les bailo paseo Yo les bailo con mi abailo rock and roll Muevo la cadera, les trabo las piernas Les hago figuras de acto y copetón Vivo muy alegre en toda paranda Bailo mapaleo en el son del acordeón Me tiro en el suelo, me revuelco un rato En este diciembre me dio diversión Ya llegó diciembre para parantear Con mi negra linda que felicidad Con mi negra linda que felicidad Ya llegó diciembre para parantear Yo les bailo mambo, les bailo guaracha Bailando charanga me siento feliz Las muchachas dicen que hombre más alegre Parece un resor este cuando baila Twitch Vivo muy alegre en toda paranda Bailo mapaleo en el son del acordeón Me tiro en el suelo, me revuelco un rato En este diciembre me dio diversión Ya llegó diciembre para parantear Con mi negra linda que felicidad Con mi negra linda que felicidad Ya llegó diciembre para parantear Ya llegó diciembre para parantear Con mi negra linda que felicidad Con mi negra linda que felicidad Ya llegó diciembre para parantear Con mi negra linda que felicidad Con mi negra linda que felicidad Ya llegó diciembre para parrandear